Ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa Glin se comprometió con 2 mil millones de pesos para las vías de las veredas del sur, una gestión del alcalde Carlos Daza. Me he comprometido con el alcalde Daza con un presupuesto inicial de los... Compromiso total con habitantes afectados por la doble calzada. Ministra se apersonó del caso. Con la gente no se puede jugar, la gente merece dignidad y respeto. Gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz caminó por la vía Tihuacuy. Al final del trayecto manifestó que invertirá recursos para solucionar de una vez por todas esta problemática. Alcalde Carlos Daza, facilitador de la gestión. El compromiso de este gobierno es darle transitabilidad también a esos sectores. Alcalde Carlos Daza invitó al ministro del Interior a Fusa Gasugá. En evento comunal, ministro se compromete con proyectos para mejorar las condiciones de la policía de Fusa Gasugá. Por supuesto, pues ofrecer toda la colaboración y todo el apoyo logístico del ministerio en encontrar una solución pronto. Alcalde Carlos Daza reunió este fin de semana a la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa-Glin, gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz y al ministro del Interior, Fernando Carrillo. El balance positivo. Más de 3 mil millones de pesos para Fusa Gasugá. Grandes noticias. Un fin de semana de mucho trabajo, pero de muy buenas noticias. La primera de ellas. Cuando viene la ministra de Transporte a Fusa Gasugá a ver todo el problema de la doble calzada, nos ha asegurado la inversión de 2 mil millones de pesos. Una cifra nunca antes vista para materia vial en las veredas del sur del municipio que representan casi el 80% del sector rural de nuestro municipio de Fusa Gasugá. Estos 2 mil millones los recibimos con muy buen agrado porque nos hacían mucha falta en una de las zonas más críticas de nuestra provincia. Igualmente, el siguiente día, con la visita del gobernador de Cundinamarca y del señor director de riesgos, señor Iván Márquez, hemos recibido la grata noticia. Primero, la ejecución de recursos de obras de mitigación. Más de 100 metros de buenas obras de mitigación en el sector de Casa de Lata, casi llegando al Club del Bosque en límites entre Silvania y Fusa Gasugá. Pero paralelamente, la inversión de recursos significativos que mejorarán la vía, novilleros, que conduce al Club del Bosque, ya son un compromiso del señor gobernador y el señor director nacional de riesgos para nuestro municipio de Fusa Gasugá. Y el día de hoy, con la visita del ministro, tenemos buenas noticias en relación a nuestras 54 cámaras y a la estación de distrito que se van apoyadas por el ministerio. Y esperamos pronto estar realizando estas inversiones significativas y generando esta infraestructura para nuestro municipio y para la provincia, que es muy importante para todos los ciudadanos conocer. La ministra de Transporte escuchó la problemática de los afectados por la doble calzada. Los compromisos fueron claros. Las obras tendrán que ser finalizadas, acorde con la necesidad de las comunidades. Con la gente no se puede jugar. La gente merece dignidad y respeto, así como los ministros y todos los funcionarios, pero ellos más, porque allí es donde viven ellos, al lado de las concesiones, al lado de donde pasa el desarrollo del país y hay que tenerlos en cuenta. Senador Carlos Ferro comprometido con la problemática de la doble calzada. Hemos expuesto unos puntos concretos. Nuestra preocupación de que este contrato vaya a terminar el próximo año y no se cumplan con todo el tema de las obras accesorias. El segundo tema es el de la estructuración de los proyectos que tienen que realizarse con relación a la nueva proyección que va a tener la doble calzada, en la cual esperamos que se haga un proceso de justicia y de compensación con los municipios. Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca, caminó por la vía Tibacuy. Analizando la problemática de esta carretera departamental, lo acompañó el alcalde Carlos Daza y el gestor para el riesgo, Carlos Iván Márquez. Estas las palabras de Álvaro Cruz. Con recursos de la dirección de riesgo, el departamento cofinancia y una parte, la dirección de riesgo nos ayuda y por eso, de verdad que es muy importante la venida del doctor Carlos Daza. La jornada finalizó con la visita del ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien entregó los diplomas a los presidentes de las juntas de acción comunal. La reunión sirvió además para socializar problemáticas de seguridad. En el caso de las competencias del ministerio, pues evidentemente el tema de cámaras es totalmente nuestro. En el caso de la estación vamos a conversar con el fondo rotatorio de la policía y con las autoridades de la policía para echar a andar ese proyecto también. Al final, la comunidad la más agradecida. Bueno, queremos agradecerle en nombre de los comunales al doctor Carlos Daza la gestión que está haciendo. Esperamos que salgan muy buenas cosas de esta visita del ministro. Y pues ha demostrado el trabajo y que a veces no nos atiende no porque quiera, sino porque está en su gestión como alcalde. Pues para nosotros los comunales es muy importante la gestión que hizo el señor alcalde frente al ministro del Interior. Al doctor Carlos Daza solamente tenemos que decirle que muchísimas gracias, que es el alcalde que queremos ver asumiendo el rol de representante de las comunidades y que muchísimas gracias por esta gestión. Es el líder que necesitamos como alcalde. Nuestro alcalde, el doctor Daza, todo extraordinario, todo muy bien. Ojalá que todos estos propósitos salgan adelante para bien del municipio y de nuestra comunidad.